¡Uf! Ah, toma tus cosas, nos vamos, que te llamas después. Mehmet, por favor, te pido que me entiendas. No puedo ir a ninguna parte, tengo que resolver este problema. Cariño, hay gente que lo está investigando. Ya sabremos qué fue lo que pasó. Y hasta entonces tenemos que seguir viviendo nuestras vidas. Ahora vámonos, nos esperan en el muelle. Tienes que ir conmigo si eres la primera marinera. Bueno, lo siento, pero la primera marinera está en problemas y necesita limpiar su reputación. Mi amor, por favor, no hables así. No estás en problemas. Ya te lo dije, todos confían en ti. Nada puede manchar tu reputación. Mehmet, yo no puedo hacer nada hasta que resuelva esta situación. Y menos ir de vacaciones. Está bien, lo resolveré todo. Confía en mí. Preocúpate del desfile y de las vacaciones. Deja de mirarme así. Tienes que confiar en mí. Sonríe. No quiero ver ni un poco de tristeza en tus ojos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias por ver el video